Toledo será en 2014 la clave de bóveda de la cultura. Así lo ha asegurado la presidenta de Castilla-La Mancha durante la firma del convenio que incorpora a la empresa Acciona al patrocinio del Greco 2014. Un momento que la región debe aprovechar. Un proyecto emblemático que por la coyuntura económica debe apoyarse inevitablemente, según recordaba el presidente de la fundación, en la financiación y la experiencia empresarial de la sociedad civil. En el caso de Acciona, su participación contribuirá a un proyecto específico que a una historia y futuro. Y contribuye por igual al proyecto general del 2014 y a un proyecto singular que va a suponer uno de los enriquecimientos artísticos más sobresalientes que va a recibir Toledo desde los tiempos del Greco. Me refiero a las tres intervenciones de Cristina Iglesias, a las que también quiero agradecer el que nos acompañe en este acto, que desde el inicio de nuestra andadura forma parte del proyecto 2014. Una de las grandes virtudes de este proyecto es mantener nuestra actividad cultural uniendo nuestra extraordinaria historia con el futuro. Un paso más para preparar esa conmemoración del cuarto centenario de la muerte del Greco.